Ayer nosotros a esta hora más o menos estábamos confirmando, horas más, horas menos, estábamos confirmando el fallecimiento de Paco Osvaldo, Osvaldo Paco Ramos. Una persona, decíamos, muy conocida en la ciudad de Coronel Oviedo. Néstor, ayer en el velorio nos enterábamos de muchas anécdotas de él y de muchos logros de él. Sí, especialmente en el ámbito del básquet dejó su nombre impregnado, digamos, en la historia grande del básquet, no solo vetense sino que nacional, Cristian. En el año 1978, ¿verdad? 78, 79. Antes de que nosotros naciéramos incluso. Mucho antes que yo al menos. 64 años. Ajá, por cumplir en noviembre. En noviembre. Y ayer a las 5.54 horas dejaba de existir tras un ataque doble de infarto múltiple. ¿Cómo se llama? Infarto múltiple. Infarto múltiple. Y no se pudo hacer lastimosamente nada para poder reanimarlo. Y bueno, hoy a las 16 horas fue sepultado en el cementerio local Osvaldo, ¿verdad? Osvaldo Miguel Ángel. Tres nombres tenía. Osvaldo Miguel Ángel Paco Ramos. Y queremos conversar un poco, siempre es bueno recordarle a la gente que ya no está por cosas positivas. Y para conversar un poco acerca de Paco, estamos en línea con un colega suyo y vecino. Y compañero del básquet. Y compañero del básquet, ¿verdad? Sí, campeón nacional también. Campeón nacional también. Pero creo que Oscar es más joven, un poco más joven, ¿verdad? Oscar Becker, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, antes que nada, mis pésame, Oscar, por la pérdida de Paco. ¿Lo conocías de antes, de siempre? Sí, vecino. Nací siempre, es el mayor, ¿verdad? Como siempre, hay vecinos, amigos y compañeros de lucha en batallas interminables en los torneos nacionales jugando por Colombia de Oviedo. ¿Sos más joven que él? ¿Pero llegaron a jugar juntos, Oscar? Sí, sí. Yo soy más joven. La vez que Paco fue la figura en el 77, cuando Oviedo salió campeón acá del local, cuando le ganamos a Concepción 62-60, yo no integré todavía el equipo. Yo solamente contaba con 14 años cuando éste. Y no estuve en la lista definitiva. Estuve en la preselección, pero no estuve en la lista definitiva. Y ese fue el torneo que Paco convirtió en los dos últimos tiros libres y ganó Oviedo 62-60. Es como, a ver, yo no manejo mucho el básquetbol, ¿verdad? Pero es como el gol de oro, más o menos, que le consagra campeón a un equipo, ¿verdad? Sí. Categórico eso, porque en ese partido estábamos 60 iguales con Concepción. Y Concepción era tetracampeón nacional y estaba buscando el pentacampeonato de Oviedo. Imparable, ¿no? Sí, imparable. La cuna del básquetbol, así como Pilar, o sea, son ciudades que se caracterizaban siempre por el buen básquetbol. Y Oviedo era nuevo en el tema y faltaban dos segundos para terminar el partido y le hacen una falta a Paco Ramos. Y ahí todo el mundo se apretó la cabeza porque Paco nunca encestaba. Era una anécdota que siempre teníamos ahí en la práctica. El profesor Hugo Sosa Miranda le decía, bueno, quédate un poco más y tirad el tiro libre. Y se quedaba y tirad el tiro libre. Y dio sus frutos de eso porque convirtió en los dos. Ah, bueno. Y allí Oviedo se consagró campeón. Sí, por primera y única vez. Eso hay que resaltar también porque solamente tenemos un campeonato nacional a nivel de mayores. Ya. Después tenemos tres vicecampeonatos de mayores, pero esa es la única vez que logramos el título. Independientemente de que hayas sido tu compañero de deporte, Oscar, ¿cómo vivía últimamente Paco? Teniendo en cuenta que es tu vecino. Sí, nos veíamos siempre. Siempre. Somos vecinos y amigos y siempre nos veíamos. Y él tenía una característica muy singular. Paco era un tipo que se acostaba muy temprano. Ocho y media, nueve de la noche. Él estaba en cama, ya durmiendo. Y se levantaba a las cuatro. Las cuatro, cuatro y media. Yo siempre le decía, se levantaba temprano y al pedo como los militares. Todo el mundo está durmiendo y yo ya estaba despierto. Siempre le he echado por ese lado. Ahora también, Oscar, ¿cómo estás? Néstor Castillo te saluda. ¿Qué tal, Néstor? Bien, bien, bien. Además de todo esto, ¿cómo lo recordás? ¿Cómo era él con sus amigos? Sabemos que era muy socialero, muy bohemio. Y en estos días, al momento de su velatorio y de la despedida final, fue impresionante la cantidad de gente y especialmente de amigos que acudieron a despedirlo. Sí, así, exactamente. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos tenía amistades. O sea, que era un hombre muy sociable. Y acá en el barrio todo el mundo le quería porque él era meme. Neme, le decía cuando era más joven, ¿verdad? Después llegó el nombre de Paco, ¿verdad? Pero es muy querido en todos los ambientes, en todos los círculos sociales, deportivos. Muy conocido, muy conocido. Inclusive, después de dejar de jugar, ayudó en el básquetbol también como dirigente, ayudándole al señor Salcedo. Todo Salcedo cuando fue presidente de la federación. Nosotros logramos algo que nunca tampoco Oviedo logró, que es un título a nivel de visitante. La única vez que Oviedo tiene un título a nivel que no sea local, ¿verdad? Como visitante lo logramos en 1990, la juvenil en Concepción, ¿verdad? Yo tuve la suerte de dirigir ese equipo. Yo fui el técnico de ese equipo y Paco estaba muy de cerca trabajando conmigo y con el señor Toto Salcedo. Y logramos algo también que fue la primera y única vez hasta ahora. En categorías juveniles nos decías, y vos con 27 años siendo técnico de aquella selección. Y vivieron una época dorada del básquet de coronel Oviedo, Oscar, porque admitiendo también y guardando las salvedades. Posterior a eso, Oviedo ya no llegó a tener una generación, una camada de jugadores tan destacados como la de la consagración de mayores del 77, de la que Paco Ramos fue integrante. Y por esas cosas del deporte quizá nunca se pudo repetir una hazaña como esa. Sí, exactamente. Es difícil porque la competición es difícil y aparte la parte dirigencial es fundamental. Y actualmente los dirigentes son prácticamente todos padres de familia. No son gente de básquetbol. O sea que son dirigentes porque sus hijos están jugando. Que es muy diferente a un dirigente que llevan la sangre del básquetbol. Es diferente. Ahora, los últimos momentos de Paco y vos que fuiste su vecino, ¿qué sabías de su estado de salud? Porque a todos sorprendió la manera de su partida, Oscar. De hecho, muchas veces o siempre la muerte termina sorprendiéndolo a uno. Pero en su caso específico, él al menos, ¿cómo era en su estado de salud? Y ayer lo culminó el segundo infarto masivo que le afectó ya en el hospital. Sí, exactamente. Estuvimos hablando con unos amigos con quien él compartió el fin de semana. Y justamente estaban comentando eso, que no estaba bien. Yo el lunes a la noche justamente le dije, le encontré ahí en su casa. Funciona un negocio, ¿verdad? Y me fui a apuntar algo y le invité, le vamos a mirar al partido de Cerro, África. Y me dice, no me siento del todo bien. Y él estaba muy delgado legalmente porque sufría diabetes y aparte tenía presión alta. Pero no pensamos que iba a ser tan sorpresivo así su deceso. Pero no llegó a sufrir un deterioro bastante fuerte de su estado de salud, por decirlo. Y yo le veía un poco demacrado y estaba mucho más delgado que lo normal, ¿verdad? Pero se mantenía bien porque es un tipo que no tiene vicio, no toma alcohol ni nada. Se acuesta temprano, se levanta temprano. O sea que por ese lado, yo pensaba que iba a prestar mucho más tiempo con nosotros. Y sus amigos los recuerdan también como muy amigueros en ese círculo de amistades. Anoche nos decían algunos si sabía de algún altercado entre los amigos. Siempre buscaba intermediar, siempre buscaba que se arreglen. Por sobre todo, era muy consciente del valor de la amistad, conforme a lo que muchos recuerdan y testimonian. No, eso es evidentemente que era así. Nadie le puede recordar de otra forma. Como te dije, en todos los ámbitos, ya sea sociales, deportivos, culturales. En todos los ámbitos él tenía amigos. Y donde se iba se le recibía bien. En ese, por el valor, por la calidad de persona que él tenía, en cualquier círculo, él quedaba bien. Finalmente, si, por decir de algún modo, Oscar, en este momento Paco te estuviera escuchando. ¿Qué te gustaría decirle como palabras de aprecio o de despedida en este momento en el que recién se lo acaba de despedir, pero que para ustedes, sus amigos más cercanos, ese vacío va a ser eterno? Sí, eterno, muy grande. Un vacío muy grande porque es un estandarte del deporte oeste, no solamente del vacío, del deporte en sí. Y aparte de otros círculos, ¿verdad? No, yo le diría que es un ídolo, él es un ídolo de esta ciudad. O sea, él le dio a esta ciudad algo que nadie nunca le dio. Y eso hay que valorar mucho en él y él sabía eso. Él sabía eso porque siempre en las reuniones se tocaba el tema. Y la anécdota de que nunca él convertía los tiros libres justo en el momento clave, en el momento exacto, convirtió en los dos tiros libres que le dio el título a Romero Viejo. Oscar, te agradecemos por tu tiempo y por recordarle como amigo a Paco. Y bueno, sabemos que mucha gente seguramente está viendo, escuchando esto. Y es como una forma de homenajearle a un amigo y a una persona que, como decís, hizo algo por Coronel Oviedo que hasta ahora se recuerda. Consagrarle campeón en el año 1978 a nivel nacional en el básquetbol contra una selección tetracampeona que es la de Concepción. Así que te agradecemos por tu tiempo y gracias por estos datos que compartías con nosotros. No, no, al contrario. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad a desprezar el sentimiento hacia Paco Ramos, que es el sentimiento de todo el pueblo y todos los amigos que deja él acá en esta ciudad. Un abrazo para ustedes y que tengan un buen trabajo. Oscar Becker, amigo de Paco Ramos, a quien hoy se lo despedía por última vez en la ciudad de Coronel Oviedo, a las 4 de la tarde.